Si tú supieras, es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tener que somos tú Mientras me clama, mi corazón se me vuelve Si tú supieras, como desangrar en tus ojos mis aneos Cuando me miran sin saber que estoy bien Por entregarte la pasión que llevo dentro Envergarte tu amor, que sin ti estoy dispuesto a enamorarte Tu amor siempre determina todas las lágrimas de amigas Y cada noche sin besos en el rincón de mis amigas Envergarte tu amor, que estoy vivida en cada beso para darte Y que se pierde en el pasado Este tormento, que no me basta todo el tiempo Si tú supieras, recorre cuando me acarician como entiendo Si tú supieras, quedadas sin palabras para decir enojeciendo Y tú supieras, quiero borrar tus caricias, mis lames Y tú supieras, que sea cosa del pasado, este horrible tormento Y tú supieras, que sea cosa del pasado, este horrible tormento Y tú supieras, que sea cosa del pasado, este horrible tormento Y tú supieras, que sea cosa del pasado Venga, entregame tu amor Sin nadie está dispuesto, por eso me enamoraré Venga, entregame tu amor, no puedo entregar el mundo Necesito más para amarte